Hoy, 26 de julio, para nosotros los peronistas es un día triste, un día que homenajeamos a quien es nuestra líder espiritual, hoy lo decía la mañana en una radio, la verdad que Eva, con tan solo 33 años que tenía a la hora de fallecimiento, y de su fallecimiento nos haya dejado semejante legado en tan poco tiempo de vida política que tuvo. Ella conoció al general Perón en el año 44, justamente haciendo un acto de beneficencia para los damnificados del terremoto de San Juan. Esta es una persona a la que debemos tomar su ejemplo y seguir y tratar de todos los días rescatar cosas de ellas para empezar a aplicarlas en nuestra sociedad, que me parece que se ha dejado de buscar siempre un beneficio para los demás y para mí desde mi lugar, siempre buscando un beneficio propio. Creo que esto tenemos que empezar a cambiar todos, cada uno desde el lugar donde esté, y empezar a mirar al otro y dejar de mirar el beneficio de uno. Cómo se extraña a Eva en estos tiempos, ¿no? Yo decía, quizás la figura más clara para definir lo que sentía el pueblo frente al atropello del capitalismo. Cuando Evita hablaba del capitalismo foráneo, de aquellos que vienen a penetrar los intereses del pueblo a costa de cualquier cosa. Y decía también, en otra nota, quizás podíamos transpolarlo este tiempo, porque ella visualizaba con total claridad cómo el capitalismo se metía en las venas de América Latina para explotarnos. Y supo, como decía recién mi compañero, interpretar cabalmente cuáles eran las necesidades del pueblo. Por eso creo que hoy, frente a esta situación política, social y económica que estamos atravesando, comparto con los compañeros esto de retomar el legado de Eva Perón y de empezar de nuevo. Lamentablemente en esta historia nacional argentina y de América Latina, pareciera ser que siempre es un empezar de nuevo. Y que todos los logros adquiridos se caen de un plumazo, como los logros que hemos tenido durante estos últimos 12 años. Pero también habrán sentido los mismos aquellos compañeros el 16 de septiembre de 1955, cuando se produjo la revolución, la mal llamada revolución libertadora, que todos sus logros se habrán caído. Esto es cíclico. Es cíclico el capitalismo, cómo trata de meterse dentro de los intereses del pueblo. Y también es cíclico que nosotros, los peronistas, los peronistas y quienes aspiran a la justicia social, porque el campo nacional y popular es mucho más que todos nosotros, también es cíclico que nos levantamos desde nuestras propias cenizas y empezamos de nuevo este proceso histórico. Bueno, decirle a nuestra compañera Evita dos cosas. Primero que la extrañamos, como dicen los viejos peronistas por ahí atrás, y en segundo lugar, que estamos caminando para empezar de nuevo esta nueva etapa y este nuevo proceso histórico que se merecen los trabajadores y que se merece todo el pueblo argentino. En este momento, más que llamarme Eva, quiero que empiecen a sentir a Eva, que nos demos cuenta los compañeros y los que no somos compañeros, los que vienen de un partido histórico como el radicalismo, que está apoyando lo que está pasando ahora. En este momento, más que llamarme Eva, quiero que empiecen a sentir a Eva, que nos demos cuenta los compañeros y los que no somos compañeros, los que vienen de un partido histórico como el radicalismo, que está apoyando lo que está pasando ahora. Yo soy profesora de historia también y yo, como profesora de historia, tengo que nombrar a Irigoyen y yo sé que el radicalismo, el verdadero radicalismo, jamás apoyaría lo que está pasando ahora. Hay más de 100 comedores nuevos en la provincia de Buenos Aires. Estamos pasando mucha necesidad a un empleado como yo, estatal, que con lo que gana no le alcance, y no tenga ni 50 pesos para comprar una garrafa, es una vergüenza. Y no tiene que ver ya con ser peronista o no ser peronista. Es lo que dijo Mónica recién, es lo que queremos la justicia social.